Arturo Meredo Soy Arturo Meredo, vengo en representación de Francesca Svampa, que es la directora del cortometraje Como filmar a las flores. Yo soy el distribuidor de este cortometraje y de otros. También soy director y productor. Te recomiendo a todo el mundo que venga a este gran festival con trasidencia de todas las voces, que se hace en todo el país desde hace ya muchos años, y lleva el cine a muchos lugares donde si no, no llegaría. En el propio documental ella comenta que es como una especie de encargo que tuvo, que alguien le propuso, no sé desde dónde exactamente, pero sé que le encargaron de hacer un documental sobre la pandemia o durante la pandemia. Y de ahí le surgió este, que acabó siendo un retrato bastante íntimo y yo creo que empático, o sea que mucha gente se puede relacionar con esa situación. Y una especie de estudio de la creatividad, de lo que es ser capaz de ser creativo en momentos así difíciles. Ha estado en otros, ahora mismo que me recuerda el CICA, en Hidalgo, estuvo hace bien poco. También hay otro cortometraje de Francesca que se está moviendo al mismo tiempo, experimental, que va a estar en Cinetectón, un festival de arquitectura, aquí dentro de poco, en Puebla también. La verdad que tanto este como Agua y más Agua, que es el otro cortometraje, están teniendo bastante éxito en festivales. Este debe llevar ahora mismo como 6 o 7 selecciones bastante buenas dentro de lo que es el circuito de documental independiente, claro. Y va para más, va para más. Y el otro también lleva ya como 15 o 20 selecciones ya bastante.